Cuando han transcurrido tres años y cinco días de la desaparición del joven de alto auspicio José Vergara, en el proceso de repetición del juicio, el Tribunal de Quique dijo que habrá sentencia condenatoria por delito consumado de secuestro contra los cuatro ex carabineros imputados, medida que se dará a conocer el viernes 28 de septiembre. Concluida la audiencia, familiares del desaparecido dieron muestra de su dolor por cuanto esperaban una sentencia por el delito de secuestro calificado. Nosotros siempre hemos sostenido como Fiscalía que este es un delito gravísimo, de que todas las personas somos iguales en dignidad de derechos, de que en alto auspicio no pueden ocurrir hechos como estos, como el caso de las niñas desaparecidas de alto auspicio, como el caso de José Vergara, la ley es igual para todos y de hecho así tiene que ser y por lo tanto nosotros siempre hemos sostenido de que se trata de un secuestro calificado y que es sumamente grave. La parte acusadora sostuvo el principio de secuestro calificado y así apeló a la Corte Suprema, organismo que dispuso la repetición del juicio que ahora concluye. Nosotros en representación de la familia no descartamos algún tipo de recursos, sea instancias nacionales o internacionales para resolver esta problemática. Creemos que una desaparición forzada en democracia debe ser condenada de manera tajante y no con estas salidas jurídicas un poco absurdas y obsoletas, porque en definitiva desaparecer una persona hoy tiene una pena ínfima y esa es la señal que lamentablemente se la da a las instituciones armadas de nuestro país. Esto ya no es un secuestro y por qué también Carainero no dice la verdad todavía, por qué se niega a declarar, por qué el pacto de silencio, porque tienen oculto a mi hijo, del primer día se les pasó la mano, con qué razón lo golpearon hasta matarlo y soy responsable de mis palabras, porque si yo he estado mi hijo vivo, como ellos dicen que lo dejaron en camino a Caleta Buena, es una cruel mentira. Agrega el padre José Vergara que el joven conocía muy bien el sector. Si yo mato a una persona y me están acusando por secuestro, voy a decir la verdad, si tengo una persona enterrada, no voy a decir nunca la verdad, porque no me conviene, entonces eso es lo que pasa con Carainero, eso pasa con Carainero, no quiere decir la verdad por la pena que ellos arriesgarían de un secuestro con homicidio. El caso según su desarrollo podría llegar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Para la familia y para los afectados siempre es posible poder acudir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, siempre y cuando se hayan agotado todos los recursos internos. Por tanto, esto no ha terminado, nos falta todavía la dictación de la sentencia y bueno, una vez dictada la sentencia definitiva, se tiene que evaluar ahí cuáles son los siguientes pasos, no solamente para el Instituto, para la Fiscalía y para todos los intervinientes. La defensa de los acusados dio a conocer los pasos a seguir, ya ha conocido el veredicto. Tenemos que verificar primero la sentencia, esta, como dijo el magistrado, va a ser presentada el día 28 de septiembre, ahí tenemos que ver las eventuales condenas que vengan y en cuanto al monto, al término, digamos, y al tiempo que puedan, digamos, ellos establecer. Y obviamente van a tener que tener presente que ellos ya estuvieron privados de libertad dos años, seis meses, con ocasión de esta causa. El viernes 28 de septiembre se conocerá la sentencia contra los ex carabineros Carlos Valencia, Ángelo Muñoz, Manuel Carvajal y Abraham Caro, por el delito consumado de secuestro, habiéndose descartado la falsificación de instrumento público.